Más de 33 millones de personas visitaron las ciudades gemelas en el 2017, la cifra más alta de turistas en toda el área metropolitana. Los visitantes de Colorado, California e incluso Australia consideraron que, al igual que el centro comercial más grande del país, Minneapolis y St. Paul tienen algo para todos. Las ganancias en compras fue de hasta 7.8 mil millones de dólares en el 2017, cerca de 2,5% más que en el 2016, según Minneapolis y su firma de investigación con sede en Virginia. El estudio califica a un turista cualquiera como persona que viaja hacia el área metropolitana desde al menos 100 millas de distancia.